David es un héroe, mamá. Él me salvó una vez, ¿lo recuerdas? De eso hace ya mucho tiempo, hija. Él es quien no debe recordarlo. Sí, pero yo no lo olvidé. ¿Estás bien? Y no voy a olvidarlo nunca. ¿La comida está lista? Casi. ¿El aroma no es maravilloso? Tengo hambre. Preparé ese cordero que tanto te gusta. Ya casi está listo, solo falta... ¡Qué calor hace! Debajo de este sol es casi imposible hacer cualquier cosa. Tráeme un vaso con agua, Betsabe. Tu agua. Hoy temprano tu padre y tu abuelo llegaron de su viaje. ¿Y cómo están? Ya conoces a tu abuelo. A Itofel no deja de quejarse ni un momento del olvido en que Saúl tiene a nuestra tribu. Mi abuelo tiene razón al quejarse. Hace mucho tiempo que Saúl olvidó que tiene tribus que gobernar. Solo le interesa cobrar impuestos, entrar en guerras y van a gloriarse de sus propias batallas. ¿De qué hablas, Betsabe? No es asunto de mujeres. ¿Y no es la verdad? Déjale la política a los hombres, Betsabe. Preocúpate de los quehaceres de la casa, que ya son bastantes. Hablando de eso, ¿dónde está el asado? Te dije que estoy hambriento. Mejor te voy a servir. Filsa, tengo una terrible historia que contarte. Caramba, Siva. ¿Qué pasa? Te la cuento, pero... Con una condición. No hace falta, Siva. Las historias terribles no me interesan. Ah, pero estoy seguro de que esta sí vas a querer conocerla. Se trata del rey Saúl. ¿Sobre el rey Saúl? ¿Qué sucede? Pero no te he dicho mi condición todavía. Ay, habla ya, Siva. Solo vienes a provocar... Tú eres la que me provoca. Todo el día, todo el día, todo el día. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres para revelar tu secretito? ¿Quiere un poco? Casi nada. Solo un beso. No habrá ningún beso, Siva. Déjame trabajar. ¡Tirsa! Ven acá, Tirsa. Ven acá. ¡Sí! Ahora habla. ¿Qué sucede? El rey Saúl le pidió a Afner y a Doegh que se aseguren de que David no regrese de esta guerra. ¿Qué? Eso mismo, Tirsa. El rey Saúl quiere la muerte del hombre que nos salvó. Nervioso, Esval. Yo... No, claro que no. No. Dios los acompaña a los dos, hijos. Dame eso, Esval. Estás confundido. Va en este lugar. ¿Tienes miedo? No, madre. Es que yo estaba... No seas cobarde. No vayas a avergonzar a tu padre en tu primera batalla. Por favor, madre. Deje a Esval en paz. Vuelva a su tienda. Nosotros ya vamos de salida. ¡Prepárense, soldados! ¡Partiremos ahora mismo! David. ¡Que el Señor esté con todos nosotros! ¡Vamos, soldados! No puede ser, Tirsa. Eso no es verdad. Yo tampoco lo creí cuando lo oí, señora, pero Siba me juró que es verdad. Toegi y Abner lo van a perjudicar. No, Siba tiene que estar equivocado. Saúl es un hombre de Dios. Él no planearía la muerte de un soldado fiel. Sobre todo de David, al que trata como un hijo. Pero si el propio rey le arrojó dos lanzas a David, señora... Pero en un momento de descontrol, de locura, lanzar a David a las garras de los enemigos es muy cruel. Es lo que yo pienso. Y Jonathan, Dios mío, él siempre está cerca de David en las batallas. Pude acabar muerto también. Yo no había pensado en eso. Voy a avisarle a Jonathan, tal vez aún haya tiempo. ¡Ay, señora! Ve a avisarle a Jonathan, corre antes de que él se vaya. No, no puedo dejarla sola aquí, en este estado. Yo estoy bien. ¡Ay, señora! ¡Ay, Dios del cielo! Está viendo, no debió haber dicho nada. Toda esta preocupación le va a hacer daño al bebé. Deja de hablar y obedece a la tiza. Corre, ve afuera. Mi señora necesita hablar con el señor Jonathan. ¿Dónde está? Los soldados ya se fueron, Tirsa. ¿Algún problema? No, señora. Es la señora Selim. Ella no se encuentra nada bien. ¡Ay, Dios del cielo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adriel! No, Mera. Mírelo, madre, está herido. Ya te dije que no. Tú ahora eres una mujer comprometida. Estad no iba a hablar con mi padre, madre. Calma. Tiene que ser en el momento adecuado. No existe el momento adecuado. Si mi padre se entera de lo de Adriel, nos va a matar. Saúl, quiero hablar contigo. ¿Sobre qué? Sobre nuestra hija Merab. Ella está muy triste por lo de su matrimonio. ¿Triste? ¿Por qué? Ella lo disimula bien porque no quiere contrariar a su padre. Pero la verdad es que ella quiere a Adriel. Él estaba pensando en pedirla en matrimonio cuando hiciste aquella promesa. ¿Adriel se quiere casar con Merab? Pues que así sea. ¿Cómo es eso? Dile a Merab que se puede casar con Adriel. Puede casarse con quien ella quiera. Pero, ¿y David? ¿David? David no va a volver de esta guerra. ¿Por qué dices eso? Mira, Ainoa, ¿por qué crees que envía a David a esta guerra? Antes del casamiento, ¿por qué? ¿Crees que me gustaría tenerlo como yerno? No. Solo lo hice para complacer a Jonathan y cumplir con mi palabra. La verdad es que... Quiero que los filisteos acaben con él. Manda llamar a Merab. Y que traiga a Adriel para que hablemos sobre ese casamiento. Una miniserie de Vivian de Oliveira. Una miniserie de Vivian de Lubrín. Rey David Despacio Ven Ven Despacio, despacio, Merav Ven Vamos a sentarnos ahí Cuidado Vamos ¿Estás bien? Sí Lo estoy No puedo creer que mi padre quiera que me case contigo ¿Y David? Olvida a David Vamos a casarnos en esta semana Ven acá Por mí yo me casaba ahora mismo, Merav ¡Viva por mí! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Tirza, ¿en dónde está Selima? Mi señor está descansando un poco, señor. Ella ha tenido muchas náuseas. Pero ella está bien. ¿Está bien? ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás, Miguel? Estoy bien. ¡Qué bueno! Yo estoy muy feliz por estar de vuelta. Este campamento es como si fuera mi casa. ¡Qué bueno! ¡Disculpa! ¡Gracias! 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 Volví para honrar nuestro compromiso. Voy a ser de ti la mujer más amada de todas las tribus. ¿Qué pasa? ¿No estás feliz porque volví? Pensé que no ibas a regresar. Pero aquí estoy. No hay por qué entristecerse más. Hoy mismo voy a hablar con tu padre sobre nuestro matrimonio. Lo siento mucho, David. Pero yo ya me casé con Adrián. ¿Cómo? Por qué no? No? No! 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 ¡Ah! 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 Selima estaba durmiendo. ¡Ay! Gracias a Dios. Necesita descansar. ¿Sucedió algo mientras estuve fuera, Tirsa? Su esposa se puso mal, señor. Desde entonces ha estado en cama. Tiene que estar en reposo absoluto por el bien del bebé. No se preocupe, señor. Muy pronto su hijo va a nacer y todo esto va a pasar. Sí. Eso mismo. Ese bebé nos va a traer mucha alegría. ¿Qué está haciendo Merab con Adriel? Ellos se casaron, señor. ¿Cómo dijiste? ¡Inútiles! Ustedes son dos de mis más valientes soldados. Pero inútiles, eso sí. Lo intentamos todo, mi señor. ¿Y por qué él sigue respirando? ¿Por qué su cuerpo no está en el fango y los escombros? Él siempre vence, señor. Por más que lo lanzábamos contra los filisteos, él siempre regresaba. Ordené que él no volviera. Y ustedes me desobedecieron. Además, volvió como un héroe. Salvó la vida de ese inútil desval. Padre. Jonathan. Usted dio su palabra. ¿Cómo pudo casar a Merab con otro, si ya le había prometido la mano a David? Yo me confundí. Creí que David había muerto en la guerra. El juez no murió. Y ahora esta situación es muy extraña. Todos van a pensar que el rey de los hebreos no tiene palabra, que no tiene honor. No. Eso no puede suceder. Existe una salida, Saúl. Siento mucho lo que sucedió, David. ¿Ustedes de verdad pensaban que David se iba a casar con la hija del rey? Era mucha pretensión. Solo alguien tan idiota como tú, David, pensaría que estaba a la altura de una mujer como Merab. Basta, Eliab. ¿Por qué le hablas así a tu hermano? Él tiene razón, Joab. Me engañé, pensando que ella sería mía. Pero no entiendo por qué Saúl entregó su hija a otro. Es simple. Adriel es mejor que tú. Tiene posesiones. Debe haberle dado una buena dote al rey. Nada de eso, Eliab. Merab era la recompensa de David por haber matado a Goliat. El problema es que el rey Saúl está loco. ¿En dónde se ha visto prometer a la esposa a uno y después entregársela a otro? El rey puede estar loco, pero no es tan tonto para entregar a su hija a un hombre sin nombre ni bienes. ¿De qué sirve que David haya matado al gigante? David no tiene posesiones, ni dote para casarse con nadie. Incluyendo a la hija del rey, Saúl. Existe una salida, Saúl. Piensa en Mikal. Ella es tan bella como Merab. Y ella quiere a David. ¿Lo quiere? Yo no sabía eso. Ella está completamente enamorada de ese muchacho. Si el rey le entrega a su otra hija, al guerrero que mató a Goliat, su palabra continuará siendo respetada. Perfecto. Todo está arreglado. Le daré a Mikal a David como mujer en lugar de Merab. Tiene que ver si él está de acuerdo con eso. Claro que estará de acuerdo. Toeg, propaga la noticia por ahí. Dile a todos que el rey honra su palabra. Sí, señor. Es lamentable, padre. No crea que esta maniobra suya va a arreglar su error. Ay, querido, no escuches a Jonathan. Como siempre, es un sentimental. Muy bien. Abner, ve a hablar con David. Dile que se va a casar con Mikal. ¿Casarme con Mikal? Eso mismo, David. El rey Saúl quiere que te cases con su hija más joven. No merezco casarme con ella. ¿Cómo que no? Eliab tiene razón. Yo no tengo ninguna dote. Saúl le entregó a Merab a Adriel. No me quiere en su familia. Estás equivocado. El rey Saúl tiene mucha consideración hacia ti, David. Sus siervos te aman. Acepta ser yerno del rey. Mikal es una mujer bonita. El rey quiere mantener su palabra. ¿Les parece poco ser yerno del rey? Soy un hombre pobre. No tengo ninguna dote que ofrecer. Y esas fueron las palabras de David, mi rey. Solo aceptará casarse con Mikal si puede ofrecer una dote por ella. La presa se volvió arisca. Sintió el peligro rondando. Mucho cuidado con lo que vas a decir. Entonces quiero que le digas esto a David, Abner. Que el rey no quiere ninguna dote. Solo que él me traiga siempre pucios filisteos. Siempre pucios filisteos. Hace falta estómago para ese trabajo. Haz lo que el rey pide. Y la hija del rey será tu esposa. Acepto. Yo acepto. Me parece justo. Traeré los siempre pucios filisteos. Y de buen grado me convertiré en marido de Mikal. Repítemelo, madre. Repítemelo. No puedo creerlo. Créelo. Tu padre le prometió tu mano a David. Yo sabía que él iba a ser mío, madre. Yo lo sabía. Y hasta fue más fácil de lo que imaginaba. Ya conseguiste lo que querías, hija. Gracias a mí. ¿Te lo imaginas? Qué bella pareja. La hija del rey y el héroe de Israel. Voy a casarme con el hombre más famoso y deseado que haya existido, madre. Sí, te vas a casar. Espero que sí. ¿Cómo es eso? ¿No está todo bien? Es que hay un detalle. David solo se casará contigo si cumple una tarea. ¿Tarea? ¿Qué tarea? Los filisteos están acampando en las cercanías del valle, justo en el corazón del bosque. Vamos a atacarlos esta misma noche. Es una maniobra arriesgada, David. ¿El mensajero te informó el número de filisteos? Son muchos. Pero yo necesito por lo menos 100. Realmente no te das por vencido, David. Sigues insistiendo en casarte con la hija del rey. No perturbes, Eliab. Si no vienes a ayudar, vete ya. Lo que van a hacer es un suicidio. Los filisteos nos odian lo suficiente. Atacar el reducto enemigo es una enorme dondería. Vamos a tomarlos por sorpresa. Ellos no van a tener tiempo de reaccionar. ¿Y bien? ¿Están conmigo o no? Voy a pedirle a Abner que me ayude con el rey, Doe. Creo que este es un buen momento para pedir la mano de Mikael. Olvida a esa mujer. ¿Olvidarla por qué? Hace años que junto para una buena dote. Quiero que Mikael sea mi esposa, Doe. Mikael está comprometida con David, Valdiel. Van a casarse en cuanto él cumpla con las exigencias del rey. Mikael y David. ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Abner! ¡Cállate o nos van a ver! ¿Qué te sucede? ¿Perdiste el juicio? No, pero falta poco. ¡Ser inmundo! ¿Quieres condenarnos? Tú también quieres. Yo sé que sí. ¡Suéltame, suéltame, Abner! ¿Por qué solo Saúl me puede tocar? ¡Rispa! No digas nada. No digas nada, Abner. Por favor. Y no me busques más. No. Cállate. ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Prepárense! ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 ¿Mi padre planeó la muerte de David? Eso es lo que me estás diciendo, Seima. Parece que sí, Jonathan. Y David volvió tan rápido al campo de batalla que no pude alertarlo. ¿Pero por qué no me contaste esto cuando volví de la guerra? Cuando vi que David estaba vivo, pensé que era solo un rumor. Y no quería que discutieras en vano con tu padre. Mi padre ordenó o no que entregaran a David a nuestros enemigos. Por este asunto de pedir algo por Mikal... Yo creo que sí, Jonathan. Saúl quiere que David muera en manos de los filisteos. Primero Merab. Ahora la más joven. Mi padre usó a Mikal para atenderle una nueva trampa a David. Jonathan, yo... Tú tenías que habermelo contado. Ay, perdóname, yo... Ay, Dios mío. Es que si David muere, yo voy a sentirme tan culpable que... ¡Ay! ¡Se lima! ¡Se lima! Ya todo está bien. Ya pasó, fue solo un mareo. No quiero que tú te angusties. Tú no tienes la culpa de nada, de ninguna forma. Si hay un culpable, ese es Saúl. Yo voy a aclarar todo este asunto. Pero por favor, Selima, descansa. Anda. Con permiso. ¿Estás mejor? Sí, ya te lo dije. Fue solo un mareo. Sí. Yo quiero que estés en reposo. Tirsa, por favor, cuida muy bien de ella. No dejes que haga ningún esfuerzo. Sí, señor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo pudo haberle hecho eso a David? ¿De qué estás hablando? Atacar a los filisteos en plena noche. Es como condenar a David a la muerte. Y además de eso, exigirle siempre pucios. ¿Y tú por qué te preocupas tanto por David? Si él mató a Goliat, puede luchar a cualquier hora. Él ya ha demostrado ser un excelente guerrero. Padre mío, si por suerte David llega a sobrevivir a esta batalla, yo se lo suplico, señor, perdónenle la vida. Usted juró que nunca volvería a hacerle daño. ¿Y yo por qué le haría daño al pastorcito? Él va a ser mi yerno. Usted ya trató de matarlo. ¡Eso fue un accidente! El rey me pidió siempre pucios. Aquí tiene 200. Ya honré al ejército de Israel. Ahora el rey debe honrar su palabra. ¡Paldición! ¡Qué humillación! ¡Qué infamia! 200 hombres están diciendo. Explíquenme. ¿Cómo un pequeño grupo de soldados hebreos puede matar a 200 soldados filisteos en una sola noche? ¿Cómo? ¡Va a un lado! David estaba comandando al grupo, mi rey. David. Entonces, basta que se mencione el nombre de ese hebreo para que cualquier derrota de nuestro ejército se vuelva justificable. Eso es lo que estás tratándome de insinuar. No, señor. Pero es que David es diferente a los demás, mi rey. Él lucha como si no temiera la muerte. Y dicen que el mismo Dios de Israel guía su espada y... ¡Suficiente! No quiero volver a oír el nombre de ese hebreo, ni el del Dios de Israel. ¡Todos fuera de aquí! ¡Cobardes incompetentes! ¡Fuera de aquí! David volvió. Yo sabía que iba a volver. ¿Y él trajo los siempre pusios filisteos? Según parece, muchos más de 100. Caramba, David. Es un gran soldado. Es un gran soldado, pero es solo mío. ¿Me oíste, mi querida hermana? Él va a tocar el arpa para mí todas las noches. Ni creas, hermana, que David va a cumplir todos tus caprichos. Él no es ningún bobo. Tienes razón, hermana. David no es un bobo. Como Adriel. Pero seguramente yo conseguiré don Marro. ¡Adriel no es ningún bobo, Mical! ¡Un bobo! ¡No comiences con nadie! ¡Hijas, hijas, paren con eso, por favor! No podemos perder tiempo. Tenemos que comenzar con los preparativos del casamiento. ¡Celima! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡No te pongas así! ¡No te pongas así, Celima! ¡No digas nada! No lo logré. No... No logré engendrar a nuestro hijo. Tu madre tiene razón. Soy una mujer seca. Estoy seca y espinosa como una vieja higuera. Tú eres la mujer más linda que existe. Eres mi mujer. A la que amo más que nada en esta vida. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esbal, espera allá afuera. La conversación que quiero tener con mis soldados es confidencial. Yo también soy un soldado de su ejército, padre. Deje que me quede. Yo soy su hijo, su heredero. Yo quiero enterarme de los asuntos que tienen que ver con el futuro de Israel. Muy bien. Pero esta conversación nunca aconteció. ¿Entendido? Claro, padre. Abner, Doeg. Ustedes han demostrado más de una vez que son leales al rey. De ser necesario daría mi vida por usted. Es un honor servir al rey de Israel. ¿Qué desea de nosotros? Quiero que maten a David. Hoy mismo. Después de la fiesta, en la noche de bodas. Y esta vez no admitiré ningún error. Mientras ese pastorcito viva, mi reino está amenazado. Desháganse de él. Esta noche, mi hija Mical será viuda antes de que la propia luna le ceda su lugar al sol. ¿Todavía orando, David? Ya terminé. Tienes que arreglarte. Todos están esperando al novio. Solo me tengo que vestir. Hoy es un gran día, mi amigo. Vas a formar parte de la familia del rey. Date prisa. ¿Y entonces? ¿Puedo contar con ustedes? Claro que ellos van a apoyar al rey. Deja que ellos respondan, Esbal. Calma, padre. Yo solo quería que usted supiera que yo estoy de su lado. David es una amenaza y es preciso que sea eliminada. Yo estoy seguro de que Doeg y Adner están de acuerdo que mientras él viva. Que mientras él viva, va a opacar la gloria y las conquistas de usted, señor. El verdadero rey de Israel. Esbal tiene razón. Estoy de acuerdo. Puede contar conmigo, mi rey. Como le dije, doy mi vida por usted. Sus peticiones son sagradas, mi rey. Gracias por la lealtad de los dos. Doeg. Quiero que tú te quedes en el campamento vigilando. Sí, señor. Cuando los novios estén de regreso, Abner te dirá qué hacer. Y que se cumpla la voluntad de usted, señor. Señor, David va a morir hoy mismo. Me reconforta saber que a partir de mañana, David será solo un recuerdo en la historia de mi reino. ¿De qué está hablando, padre? Del futuro. ¿No estará pensando en dar marcha atrás con este matrimonio, Ossi? Claro que no. ¿De dónde sacas esas ideas absurdas? No quiero tener que recordarle el juramento que hizo. Tú no tienes que recordarme nada, Jonathan. Usted juró que nunca le haría mal a David. Si es necesario, lo juro nuevamente. Lo juro cuantas veces quieras. Con que mantenga en la mente su promesa es suficiente, padre. Y mucho. Vamos, la novia lo está esperando. Mi niña Mikal se va a casar. Con que mantenga en la mente su promesa. ¡Viva la Biblia! ¡Viva la Biblia! ¡Viva la Biblia!